Es yo, 2-0-1-4 Trencantes vidres de la ciudad amparador Frida y va de boh, ven son hoy Trencantes vidres de un bravito y ven también su momo saic Ahora que caic, nunca trencás el logo de Nike Así no fem strike, fem bal, choc y tanto Pintando todo de nuevo, foc Monsanto Si canto trist como Jack, será por un momento Trencar para construir desde el ciment Toc agafar los regnes y trencar cares, eh? Toc expropiar finques y ampliar casas De más espacios, amplios espacios Toc trencar vidres y recoger fuites de pares Trencar esquemas y así pactes del 78 Pillar acciones de los cortes y hacer los bollits Si es rito dios da, si es rito dios da Amor pa' la primera, la segunda escopeta Venyam a carra fent doper pur Col·leghets, sabem trencar moldes Y tú, trencará en la ex Trencantes vidres de la ciudad amparador Frida y va de boh, ven son hoy Trencantes vidres de la ciudad amparador Frida y va de boh, ven son hoy Trencantes vidres de la ciudad amparador Frida y va de boh, ven son hoy Trencantes vidres de la ciudad amparador Frida y va de boh, ven son hoy Venim trencantes vidres amb la punta dels dins Después de protegir els llibres com el 36 Soldats, pels avis que no estan soterrats Combat, fins que aclarim la veritat Bro, no pararem fins col·locarlos al seu lloc No, no mira el cel esperant la bendició Per la traició del que mai mostra la seua cara Y te la clava per l'esquena, per un grau Met de fama, vull un arma Plama, ballen sol, deixe fantasma Calma, no deixaré que ens mate l'ansietat I farem rodar els caps de qui ens vulgui agafar la cama T'he posat a costat com pilota valenciana Cabró, ser enemic teu el meu estat Fortarés la dignitat i vas a demanar perdó Tu estas amb el cap yo, amb el que curra de peó Señores i caballers, Bademó Fremantensvín, rei de la ciutat amparador Frida y Bademó, ven son hoy Fremantensvín, rei de la ciutat amparador Fremantensvín, rei de la ciutat amparador Fremantensvín, rei de la ciutat amparador Frida, iba de por, iba de por Frida, iba de por, la veo muy silenciada Paraules en ver y de doble tay, que es la talla rasa Anem directes, fiquem el dita, la ferida Y lluitem, pero una vida sencera mentida Fars de beure, corrucción a Valencia Y quien riga a la cara, la merda presidenta que está Alto mima y farla, mientras se escolta a Cotino Mira, venimos dando fuerte, no estamos en tregua Con un mensaje, con la claridad, para que se entienda Más vale gesto en mano, que palabras volando En cada tema, mis hermanos tratan de expresarlo Atención, comienza que esta nueva etapa Ya ningú ensatura, ahora arriba la amenaza Les grades del poble salen, volen y aclame Peñanza, Frida, iba de por, che, está en la casa Frida, iba de por, Fensoroy Frida, iba de por, Fensoroy Frida, iba de por, che, está en la casa Mira, venimos, no vamos Pero Frida, iba de por, Fensoroy Logical es tu Frida, iba de por, Fensoroy Frida, iba de por, Fensoroy Frida, iba de por ¡Gracias por ver!